El cerro vengo bajando, camino y piedra Traigo enredada el alma vida y una tristeza Traigo enredada el alma vida y una tristeza Me acusas de no quererte, no digas eso Tal vez no comprendas nunca, dirá Porque me alejo Tal vez no comprendas nunca, dirá Porque me alejo En mi destino, piedra y camino Soy perdido, de un sueño lejano y me lluvia Soy perdido, de un sueño lejano y me lluvia Soy perdido, por más que la dicha busco Yo sigo penando Y cuando debo quedarme mirar Me voy andando Y cuando debo quedarme mirar Me voy andando A veces soy como el río Llego cantando Y cuando debo quedarme mirar Y cuando debo quedarme mirar Me voy andando Y cuando debo quedarme mirar Me voy andando Soy perdido, de un sueño lejano y me lluvia Soy perdido, de un sueño lejano y me lluvia Soy perdido, de un sueño lejano y me lluvia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!